Bueno, a esta hora Verónica está lista para hablar de las lesiones oculares en los deportes, con Sanamente. Y sobre todo, Federico, a esos deportistas que solamente lo son los fines de semana. Para hablar sobre ello estamos con el oftalmólogo Walter Benítez, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días Verónica, encantado de estar nuevamente contigo. Bueno, de inmediato apenas pienso en estas lesiones que puede haber a la visión, pienso en el box, pero me imagino que en el fútbol también se debe dar de manera muy seguida, ¿no es cierto? Sí, se tipifica como lesiones de deportes de muy alto riesgo, box, artes marciales. El fútbol de alto riesgo, fútbol, tenis. ¿El tenis? La pesca, que parece increíble. Deportes de alto riesgo. Y ya de bajo riesgo son otros deportes como ciclismo, natación, carreras. Son deportes también de riesgo. Vamos a contar un poco más sobre esto luego de la nota, ¿le parece? Que hemos preparado. Vamos a verlo. Las lesiones oculares producidas por un fuerte golpe durante alguna actividad o deporte pueden ocasionar severos daños si no es diagnosticada y tratada a tiempo y por especialistas. Estas pueden ser desde lesiones leves hasta severas. Un simple hematoma en el párpado, un hinchazón de párpado, un hinchazón que el ojo se le ponga un poquito rojo, eso puede ser una lesión leve. ¿Producido por? Puede ser por una pelota, puede ser por un golpe con el brazo, con algún miembro inferior. Según el oftalmólogo José Benítez, las lesiones severas pueden incluso tener consecuencias fatales, como la pérdida definitiva de la visión. Una lesión muy severa puede producir un desprendimiento de retina y eso puede llevar a la ceguera a un paciente si es que no es adecuadamente tratado. En estos casos el paciente deportista puede presentar dificultad para ver, mucho dolor, entre otras manifestaciones. El paciente vea doble, haya disminución de la visión, tenga mucho dolor o tenga dificultad para mover, mover los ojos, acuda al oftalmólogo. Que el paciente disminuya su visión, que esté viendo menos, entonces ese es un buen signo. Lo otro signo, si ya usted tiene un hemorragia en la conjuntiva o en la parte blanca del ojo, también hágase examinar los ojos. Si tiene dolor también. Si tiene dificultad para mover los ojos, pues ya estamos hablando de que esta lesión es considerable. En caso el golpe en el ojo sea leve, el uso de compresas frías ayudará a desinflamar la zona. Por otro lado, una revisión más exhaustiva ayudará al paciente a recibir un tratamiento adecuado. Se recomienda además el uso de lentes especiales durante la práctica del deporte para evitar futuras lesiones. Ah, esos son los lentes especiales, ¿no es cierto? Porque, o sea, uno se saca los lentes para jugar el fulbito, la pichanga con los amigos y no va a ver igual y ahí está más propenso precisamente lesionarse, imagina. Claro, porque en el deporte vamos a ver las reacciones de la información que recibimos. Entonces, si es un paciente que no ve bien, definitivamente va a tener mayor propensión a tener accidentes. Y si, peor aún, si juega con sus anteojos que no están preparados para resistir el impacto de la pelota, puede el mismo anteojo lesionarle su ojo, ¿no? En oculácer, gran porcentaje de los pacientes que se operan es porque quieren hacer deportes. ¿En serio? En serio. O sea, no quieren usar los lentes para poder ver bien, digamos, y no tener que usar estos lentes especiales. Los que usan anteojos, tienen miopía, astigmatismo y hipermetropía, de noche no ven la pelota, la de fútbol, y menos aún la pelota de tenis. Entonces, ellos pueden usar lentes protectores con su medida o en su defecto operarse y usar lentes protectores convencionales. Ok, y por eso nos hablaba del tenis, porque a la hora que estás jugando, le das un raquetazo a la pelota y te puede caer en el ojo. El raquetazo puede caer en golpe directo o puede caer en golpe que refleja de la raqueta hacia el ojo. Y hemos visto muchos casos y, de hecho, el tenis está calificado como deporte de alto riesgo, ¿no? El golf, imagino, también. El golf, también. Pero está menos extendido, ¿no? Sí, en Perú es menos frecuente, sí. Pero también todo lo que esté relacionado a hacer fuerza con... Con instrumentos, objetos que vuelan y llegan a ser contundentes. La pelota parecería que la de fútbol no lesionaría, pero sí hemos visto pacientes con desprendimiento de retina, con hemorragias retinales y con pérdida de la visión si no acuden en forma temprana. Ok, bueno, ¿cómo proteger nuestros ojos? Bueno, además de los usos de los lentes protectores, habría que ver, ¿qué no debemos hacer? No sobarse los ojos, no extraer cuerpos extraños. Si vemos que hay dolor, dolor al movimiento de los ojos, acudir al oftalmólogo inmediatamente para que haga un diagnóstico y un manejo temprano. Tener en cuenta que el paciente, las lesiones obvias no son vistas en forma inmediata. Puede haber desprendimiento de retina y tener visión mientras la mácula no esté afectada. Entonces debemos hacer una cuidadosa revisión con el oftalmólogo. Entonces, importante, si de repente usted ha recibido un golpe muy fuerte, haciendo deporte o como fuere, en los ojos y no siente nada, igual tiene que ir al oftalmólogo porque, bueno, esta zona es además tan sensible, ¿no? No vaya a ser que haya ahí una lesión que no siente en este momento y que más adelante va a terminar perjudicándolo. Generalmente van a tener síntomas mínimos, como son alteraciones de la visión, como son problemas al mover los ojos, visión doble. Pero eso pasa en el momento, ¿o no? Y que puede permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces estos pacientes son los más llamados a acudir en forma inmediata. Pero si vemos que tengo una pajía, no tratar de extraerlo porque ser parte del iris. Las vacas todo el día nos paramos sacando pestañas con Federico. Pero si son relacionadas, si son relacionadas con un accidente, ¿no? Ah, ok. Porque puede ser parte del mismo ojo, ¿no? Ah, de repente. ¿Algo del ojo que está ahí dando vueltas y no sabemos quién es? Claro, hay lesiones que puede, por ejemplo en la pesca, a veces sale parte del iris y queremos sacar manualmente y producimos mayor daño. ¿Pero por qué podría salirse el iris cuando una persona está pescando? El anzuelo. El anzuelo es el que lesiona y penetra el ojo, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en todas estas actividades, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor, por darnos todas estas indicaciones. Ojalá que les pueda servir ahora para el fin de semana a todos estos deportistas de fin de semana. ¿No es cierto? A los deportistas de fin de semana a corregir su visión, usar lentes protectores adecuados u operarse. En oculácer podemos operar. Muy bien. Bien, doctor. Muchas gracias. Vamos ahora con los espectáculos y Rebeca.